A las 8.27 tenemos información en vivo. Vamos a ir con Thalía Galvez que se encuentra en un comedor popular. Han amenazado con un cuchillo a las mamitas de ese lugar. Thalía, bienvenida. Buen día compañero. Nos encontramos aquí en el comedor popular 10 de octubre. Donde ya varias trabajadoras están haciendo lo suyo como cada mañana. Pero que sucedió hace solo unos días que fueron amenazadas por dos sujetos. Uno de ellos intentó literalmente con un cuchillo parecido a este. Agredir a una de las trabajadoras mientras se encontraba trabajando al igual que esta señora. ¿Qué quería este sujeto? Dinero. Que quería llevarse algo, encontrar algo aquí en el lugar. Pero al darse cuenta que en verdad no tenía, incluso intentó ingresar a este depósito. Pero al ver de que en realidad solamente habían productos como tal. Los sujetos agarraron y se retiraron del lugar. Sin embargo, solo un día después, ¿qué hicieron? Dejaron un papelito. Un famoso papelito del cobro del gota a gota. Y aquí les voy a enseñar para que ustedes puedan ver. Miren, este es un papel que han dejado. Donde les dan las facilidades, como ya sabemos, de que por el pago de días, por el préstamo en sí, que ellos darían de 100 soles, pues tendrían que hacer un pago diario de 5 soles, por 200 soles, 10 soles, 300, 15 soles, etc. O sea, para ellos es una facilidad que les brinda la señora. Sin embargo, obviamente ellas se sienten, pues, totalmente aterradas por lo que viene pasando. Además de un papel con un mensaje amenazante, que seguro ustedes ya tienen en pantalla. Así que vamos a caminar para que conozcan un poco, porque las señoras, por el momento, una de ellas nos va a declarar. Está bastante asustada por lo que viene sucediendo aquí en el lugar. Buen día, señorito. ¿Cómo está? Por favor, algunos detalles de lo que lamentablemente ha ocurrido hace unos días. ¿Amenazaron con cuchillo a una trabajadora aquí de este comedor popular? Sí, ahorita, mira, no viene porque tiene miedo ya, ¿no? Y por esa razón también a ella es la que le ha atacado más, pues, no, y ella tiene más temor. Le pueden atacar en otro sitio también. Pueden reconocerlo, como ella está declarando, diciendo que sí le puede reconocer a esas personas. Ahora, serían unos sujetos extorsionadores también, porque al día siguiente dejaron un papel, donde de alguna manera estarían intentando cobrar dinero. Se anima, se quedó diciendo que tenemos que pagar y si no, a otra persona que la encuentran acá, igual lo van a hacer, pues, ¿no? Entonces, por esa razón dijimos, ¿no? El temor que nos viene a nosotros. Puede ser a mí o a una de las señoras. Y hay que reconocer, compañeros, de que ellas son trabajadoras, que sirven a más de 100 personas. Raciones, muchísimas gracias, raciones como las que ven ahí ustedes en imágenes, vienen cada mañana para poder ayudar a más de 100 personas y se ven de una manera tomadas por la delincuencia. Y lo que voy a enseñarles en breve, vamos a ver aquí fuera del lugar también, es de que esta zona de José Galvez, a ver si me acompaña. Vamos a ver, mira, esta es la zona aquí en Villa María del Triunfo. Y lo que les quiero mostrar de que toda esta zona llamada José Galvez, compañeros, también mencionan de que este mismo papel que les viene a dejar este famoso crédito, han dejado en todas las viviendas de acá, de esta zona. O sea, los vecinos acá de esta parte de Villa María del Triunfo, compañeros, se sienten ya tomadas prácticamente por la delincuencia o estacionadores, ¿no? Quienes hacen pasar como buenas personas, obviamente que no lo son, por estos famosos préstamos. Y por esta rendija, vamos a ver, y por esta rendija es donde lanzaron el otro papel con unos mensajes intimidantes, amenazadores, para que puedan ellos, el comedor popular pueda de alguna manera colaborar con ellos y empezar a cobrar ese famoso cupo, ¿verdad? Entonces, el lugar, entonces, es aquí en el comedor popular 10 de octubre, en la zona de José Galvez, en Villa María del Triunfo. Las personas están asustadas, obviamente, por lo que viene ocurriendo, pero también hacen un llamado en sí a la comisaría de José Galvez, porque ya han presentado el caso, pero hasta el momento no se sienten resguardados. Vienen a trabajar, vienen a colaborar aquí con más de 100 personas, en realidad, pero sí con todo el temor del mundo. Alía, terrible por donde se le analice, lo único que faltaba que terminen extorsionando a mamitas, a las guerreras, las guerreras de ahí arriba, que son las que encabezan el comedor popular.